Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante sobre temas que no necesariamente son técnicos, pero que impactan de forma importante en las actividades de la industria petrolera, no solamente en México, sino en el mundo. Y vamos a platicar con la ingeniero Violeta Segura España, ella es líder de desarrollo de negocios en Fixa MX. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Aldo? Igual es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Y pues vamos a tocar temas muy interesantes de las actividades que ustedes desarrollan, pero sobre todo de la dinámica que ustedes tienen para interactuar con las actividades, la operación y sus clientes. Y el primer punto que quisiera platicar contigo es acerca de los protocolos de comunicación que ustedes tienen con sus clientes. Bueno, mira, en GIGSAN nos enfocamos en una comunicación clara y directa. Definitivamente con nuestros clientes empleamos protocolos que incluyen juntas periódicas y regulares. Y ahí, bueno, nosotros podemos conocer de una forma más personalizada sus inquietudes y sus requerimientos y a su vez poder atenderlos. Violeta, dos de los aspectos importantes, fundamentales en la industria petrolera, así como muchas otras, pero específicamente en las actividades que ustedes desarrollan. Es la seguridad y la calidad de los productos. La seguridad en las actividades, en el trabajo y la calidad que tienen que tener todos los productos y todas las herramientas que existen, sobre todo en una industria que, si no se tiene los cuidados adecuados, pudiera tener una gran cantidad de riesgos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que ustedes visualizan el tema de la seguridad y la calidad? Bueno, la empresa prioriza principalmente en dos cosas, que es la calidad y la seguridad. De todos nuestros clientes, nosotros, mediante estrictos controles de calidad en cada etapa de nuestra fabricación, utilizamos pruebas de rigurosa integridad y cumplimiento en base a las normas industriales, a las normativas. Con esto garantizamos que tanto nuestros centradores como nuestras zapatas cumplen con los más altos estándares de calidad. Violeta, respecto a las estrategias de valor agregado que ustedes implementan para los clientes con los que trabajan, uno de los aspectos fundamentales en este punto es la innovación. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, definitivamente para resaltar el valor añadido a nuestra empresa y a nuestros productos, nuestro valor añadido básicamente se centra en la innovación tecnológica constante, ofreciendo soluciones personalizadas, asesoría técnica, de esta misma forma especializada y un soporte post-venta excepcional que realmente supera las expectativas del cliente y que además nos da un diferenciador importante entre nuestra competencia. Ahora, dentro de eso que nos está platicando, entiendo que uno de los puntos y aspectos también fundamentales es que los servicios tienen que ser personalizados. ¿Cómo es que ustedes trabajan para adaptar los servicios a cada cliente y sobre todo las necesidades que tienen? Bueno, siempre trabajamos duro en la adaptación de nuestros servicios a las necesidades específicas de cada cliente mediante un enfoque consultativo. Es decir, escuchamos atentamente a sus requerimientos, ofrezamos soluciones directamente a la medida. Y bueno, esto es lo que nos permite satisfacer las demandas particulares de cada proyecto en nuestra industria. Ahora, siguiendo esta misma línea que estamos platicando, ¿qué significa para ustedes la optimización de los procesos comerciales? Constantemente estamos mejorando nuestros procesos comerciales mediante la implementación de tecnologías innovadoras. Para nosotros, la innovación es la principal apuesta. La capacitación continua del personal, la revisión periódica de nuestras prácticas. En conjunto, esto ha resultado en una mayor eficiencia operativa y definitivamente una mejor atención al cliente. Ahora, Violeta, en este punto creo que sería muy conveniente que pudieras platicarnos, por favor, y que nos dieras el mayor detalle posible acerca de las herramientas de seguimiento y análisis de ventas con las que ustedes cuentan y que implementa justamente para todas estas actividades que estamos platicando. Hemos implementado herramientas de análisis de ventas avanzadas para monitorear el rendimiento comercial. Con esto identificamos oportunidades de mejora, nos ayuda a tomar mejores decisiones estratégicas basadas en estos datos. Y bueno, finalmente estas herramientas nos han fortalecido y nos han dado una mayor capacidad de planeación y esto a su vez pues crecimiento, crecimiento comercial sobre todo. Ahora, ya platicábamos hace un momento acerca de la importancia de la innovación dentro de toda esta dinámica que ustedes tienen de atención y servicio a los clientes que los ha posicionado como una de las empresas líderes en el área en la que ustedes operan. Pero quisiera que nos platicaras acerca de la visión que tienen ustedes sobre la atención comercial y la innovación, cómo están interrelacionadas y cómo operan y cómo es que ustedes lo visualizan, sobre todo considerando lo que implica mantener una dinámica y una relación de corto, mediano o largo plazo y hacia futuro con los clientes y con la industria petrolera. Básicamente nuestra visión al futuro es liderear con una atención comercial enfocada en la innovación dentro de la industria energética. Nos preparamos para enfrentar estos desafíos mediante la adaptación de tecnologías disruptivas, la formación de un equipo altamente capacitado y la búsqueda constante de nuevas oportunidades de negocio y crecimiento sostenible. De acuerdo, Violeta, pues creo que con esto abordamos básicamente todos los puntos que hoy nos interesaba platicar con ustedes. Creo que son aspectos que aportan de forma importante a quienes llevan el sector y que operan dentro del sector petrolero. No sé si tengas algún otro comentario que nos ayude a cerrar esta plática. Bueno, definitivamente creo que la mejor manera de seguir creciendo comercialmente es apostar al desarrollo y a la innovación tecnológica, definitivamente. Ingeniero Violeta Segura España, líder de desarrollo de negocios en Giza MX. Muchísimas gracias por este espacio, por platicar con nosotros de estos temas que si no son precisamente técnicos son fundamentales por lo mucho que aportan y lo relevantes que son para las operaciones petroleras, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Para mí fue un gusto. Y bueno, pues me despido de ustedes esperando que no sea la última vez que platiquemos. Nos encantará volver a platicar contigo. Esperemos que sea muy pronto. A todos ustedes los invitamos a que sigan nuestras transmisiones, sigan nuestras entrevistas, nos sigan en nuestras redes sociales. Y yo soy Aldo Centillán, director editorial de Energy News y de Energy & Commerce. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.